Hola, soy una hermana y soy alcohólica. También soy una chava de 23 años de Tijuana, Baja California, México. Hace un año me mudé a la Ciudad de México para perseguir mi verdadera pasión, el salto ecuestre. Hace dos años y cacho llegué a entender que tenía una enfermedad. Quise buscar información en línea, pero la verdad no encontré mucha y mucho menos en español. Es por eso que decidí crear contenido. Hoy decidí que quiero compartir esa misma información, pero también en inglés. Entonces de hoy en adelante van a estar viendo mis videos tanto en español como en inglés. El doceavo paso de AA habla de compartir el mensaje y es por eso que estamos aquí. Si te gustó este video, ayúdame a compartirlo y déjame en los comentarios cualquier otra duda que tengas. Si te gustaría ver más de mi vida personal, dirígete a mi página de Instagram nirvana.ha. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos por acá. Felices 24.